Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo botarás Sabrá Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvidé Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo botarás Sabrá Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Gracias por ver el video